Los ahorcados colocados en diversas avenidas y autopistas de la ciudad capital revelan la intención de sectores fascistas en promover actos magnicidas. La acción que ya fue promovida en el año 2003 corresponde a estrategias intimidatorias utilizadas por los alemanes nazis contra el pueblo judío y contra la población civil de los países enemigos.